Hola gente, vení, 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 vení. Vení a jugar con nosotros que no somos tan buenos como dijo en su momento el gran Rodo. ¿Qué pasa che? Hay finales pendientes y no las quieren jugar. Hace unas horas lo dejó muy claro Jorge Brito. Nosotros queremos jugar las finales con Boca. Queremos jugar las finales con nuestro eterno rival. De hecho, una vergüenza, fue a River en medio de un torneo. Le hicieron jugar una semifinal con Banfield. La ganó. ¿Para qué la va a ganar River si no quiere jugar con alguien que ya se sabía que estaba en la final, que era Boca? La ganó. Si hubiera ganado Banfield, obviamente que Riquelme y compañía hubieran jugado esa final. Como también pidieron finales con Talleres, queriendo hacer que River no juegue finales. Porque esa final le correspondía a River también. Pedían jugarla con Talleres. Bueno, acá está clarísimo. River quiere jugar la final y ellos no. ¿Sabes por qué? Porque nos tienen un cagazo enorme. Enorme. ¿No ven que antes de cada superclásico se trauman y ven cómo bloquear a River, cómo jugarle a River, cómo tratar de sacarle un empate a River? ¿Qué es de lo que se trata? Festejaron el medinazo, mamita. Hablame de pequeñeces. Gente, esta noche, 19 horas, vamos a estar haciendo los Hernanes con el Tano Santarciero en este canal. Vamos a dejar el link en comentario fijado y en descripción para que participes. Activa la campanita, da me gusta. Así más gente nos ve en nuestro gran programa. El último fue un éxito total desde la provincia de Córdoba. Queda claro, gente, ¿no? River quiere jugar las finales y ella no. Pregúntale a cualquier amigo tuyo, hincha de Boca. ¿No quieren jugar con River? Tienen un cagazo enorme. Vamos al video. Y dos finales pendientes con Boca. ¿Se van a jugar? Yo quiero jugarlas apenas podamos, porque son chances que tenemos a poder ganar dos copas más. Y qué más lindo que ganen esas copas contra nuestro eterno rival. No podés jugarlo si no jugás. No podés ganarlo si no jugás. Entonces tenemos que tratar de jugarlo. Tenemos que encontrar el momento. Nosotros el único planteo que hacemos es no queremos jugar de ninguna manera. No vamos a jugar de ninguna manera en una fecha FIFA. Porque tenemos muchos jugadores en nuestra selección y de otros países, con lo cual podemos tener hipotéticamente entre 5 y 7 jugadores convocados. Bueno, Turco, tenés exactamente... Son 21 a 36. Tenés 24 minutos para poner al aire a alguien de Boca que diga que quiere jugar las finales. Si no, voy a pensar que en Boca... Arrugan. Están cagados y no quieren jugar las finales con River. Que es lo que yo pienso, ¿eh? Es lo que yo pienso. Pero le doy la posibilidad que me lo refuten. Le doy la posibilidad que me lo refuten. Mirá, ¿quiere salir Riquelme al aire? Con onda, Román, ¿eh? Te voy a tratar bien, educado. Bien, toti. Si hay que tener un... Obviamente, un intercambio de días lo tenemos. Román, ¿querés salir a pedir la final con River? Tenés el micrófono abierto. Con total respeto. Muy bien. Con educación, como que responde a cualquier entrevistado. Román, Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme, como le dice Barreto. ¿Querés salir al aire a pedir la final con River? Tenés el micrófono abierto. ¿Quiere salir el vice Jorge Camel? Micrófono abierto. ¿Quiere salir Chelo Delgado? Micrófono abierto. Cassini. ¿Quiere salir Cassini? Micrófono abierto. ¿Chicho Serna? Lo mismo. Chanchi. ¿Chanchi Riquelme? Lo ponemos al aire. ¿Quiere salir Rosica? Lo ponemos al aire. ¿Quiere salir Santi Carreras? Es dirigente, ¿no? Es el encargado de prensa. De prensa. Me lo encontré almorzando del hotel, es un divino, Santi. ¿Quiere salir Santi? Ponelo. Para que no lo juguen en boca, él estaba en una mesa y yo estaba en otra. Obvio, no. Pero coincidimos en el mismo restaurante. No, no. Es una parrilla muy linda, en San Telmo. Entonces, estaba con colegas tuyos. Epa. Después te cuento con quien estaba. Si quieren salir, acá los atendemos de ahora hasta la día de la noche. Yo no tengo por qué defender a nadie. Pero, ahí te doy, Guasón. Pero digamos una cosa. Es un papelón de los dos. De los dos. Pero ayer el presidente River le dijo, quiero jugar a las finales. Voy a creerle. Escucha. Tenía fecha la Supercopa 2020. Para el 14 de marzo. Acá no es culpa de la AFA, eh. La AFA la programó para el 14 de marzo del 2022. No se jugó. Trofeo de campeones 2020. Los hicieron jugar una semifinal a River y a Banff el año pasado. Tenía, después creo que 23 de abril, fecha la final, y no se jugó. Son un papelón. Y Riquelme, ¿por qué hablo de Riquelme turco? Riquelme salió a intentar jugar la Supercopa contra Talleres. Porque dijo, en España, si vos ganás la Liga y ganás la Copa del Rey, jugás la Supercopa contra el segundo de la Copa del Rey. Entonces nosotros deberíamos jugar con Talleres. O sea, le tiene terror a River. Le tiene terror. Entonces quiso jugar con Talleres. Después pedía la final con Patronato. Las dos con River, no lo escuché nunca pedirlas. Acá hay dos posibilidades. Se quejó muchas veces de esas finales. Pero nunca dijo, quiero jugar con River. Después se cansó. Había un problema que le creemos al presidente de River o no le creemos a Riquelme. Pero Riquelme, ¿cuándo le dijo que el 23, el 28 de noviembre del 2023, o sea, hace meses, todavía no deben dos finales, dijo Riquelme. Después, la realidad, que no la quiere jugar. También dijo que iba a hablar con los vecinos y no lo fue. No la quiere jugar River y no la quiere jugar Boca. Lo que hizo ayer Brito fue vender humo para la gente de Riquelme. ¿Qué querés que te diga, Brito, al aire? No, la verdad, no quiero jugar con Boca. Después sí, son dos finales incómodas, prescribieron. ¿Vos le haces una lucha de Riquelme? ¿Podrías haber dicho prescribieron? No. Primero te lo quedes, estamos hablando, no te lo quedes. Igual lo dijo. Sí. No, pasó el tiempo. No, digo que es raro que se va a pasar un tercero. Lo dijo. Es raro, dijo. Es raro que pasó el tiempo. Lo pasó el chal. Ya quedó lejos, dijo. Igual, perdón, no, una cosa. Bueno, igual él sale al aire. Dice, la quiero jugar, yo le creo. Y si después no ponen la fecha, ¿a quién le crees? Para que salga. A mí, que no se quiere jugar. Porque yo no lo escuché nunca, Riquelme. Si no, búscame el audio. Y mírame a los ojos donde te hablo. No mirá la computadora. Búscame un audio que Riquelme diga, quiero jugar las dos finales con River. ¿Vito dijo, quiero jugar las dos finales con Boca? Sí. ¿Quiero jugar las dos finales? Quiero jugar las dos finales. ¿La pregunta fue a Boca? Claro. No dijo con Boca. ¿Para? Para, para. Ponerlo, ponerlo, ponerlo. Ponerle la pregunta. Ganar el clásico rival. Al clásico rival. Ah, está, está sordo. Andá a Lotorrino, andá a Lotorrino. Después sabiendo que no hay fecha, dice. Poner, poner, poner preguntas y respuestas. Que tiene que ir a Lotorrino. Que ponga la fecha de Rito. Tiene que ir a Lotorrino. O vos le decís que River no tiene poder para poder jugar el partido. Por favor. Pero si Boca no quiere, no le juega. ¿Por qué no me crees a mí y le crees al presidente de River? Porque dijo acá que... Porque lo digo con los finales. Todo lo dice el presidente de River una vez cada tanto. No tiene que jugar el partido. Cuando dice la fecha FIFA. Ninguno de los dos la quiere jugar. ¿Por qué salís a defender a Riquelme? No, porque vos le crees a Brito. Le creo, sí, le creo. Y a Riquelme no le creo. Ah, bueno, está bien. A Riquelme no le creo. Si todo su vida fue un mentiroso. Quiero decir esto. Dijo que se iba a la selección por la mamá. Dijo que amaba a Boca y se fue a los argentinos. Dijo que es de Boca, pero dijo que es de Tigre. Dijo no sé qué de Maradona y después se le dijo. Dijo del reconocimiento no le hizo reconocimiento a Maradona. Bueno, también en Riquelme no le hizo reconocimiento a Maradona. Que estaban peleados con Gallardo y estaban peleados con Gallardo. Que no estaban peleados con Gallardo y estaban peleados con Aguadores. Después me cambié de tema. Ya cambié de tema. No, no, cambié de tema. Las mismas personas que dicen que están todos fenómenos ocultan cosas que pasan. Pequeño, pequeño, insensito. Estoy hablando de las finales. No la quiere jugar, no la quiere jugar, no la quiere jugar. ¿Qué pasó ahí, gol? Gol de argentinos que quebró la resistencia de los nueve soldados de gimnasia y tiro de salta. El pibe Matías Perello. Un golazo infló la red. Centro de coronel para que Perello se convierta en general. El bicho quiebra. Gimnasia y tiro. Falta nueve. Gana argentinos dos a uno. A ver, Turco. Yo creo que es una excusa cuando habla ayer British y tuve la posibilidad de preguntárselo. De jugar en fecha FIFA. Porque él dice, no, pero en fecha FIFA no podemos jugar. Ay, dale. Es que no hay. Pero no. ¿Por qué no? Pero si le falta medio equipo en fecha FIFA. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Oye, te jugó la final sin Armani. Bueno. Sin Pablo Díaz. Vos sabés que ahora Boca para jugar. Sin Borja. Pero pará. Boca ahora para jugar Copa Argentina frente a Central Norte. No tiene admiro. Bueno, pero juega con Central Norte. No importa. Juega con un equipo de la cuarta categoría. No te fijés el rival. Fijate lo que pierde Boca. Ah, Boca no quiso. ¿Eh? River jugó antes. Está bien. ¿No? ¿No? Está bien. Está bien. Perfecto. Pero Boca juega en fecha FIFA. Porque Boca no quiso jugar antes. Pero River sí. Pierde a los jugadores. La selección argentina sub-23. Pierda a Brey. River jugó con excursionistas. River jugó con excursionistas. Boca no quiso jugar con argentinos. Pierda a Valentini. Pierda a Medina. Un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Si los dos no ganan la Copa Argentina y este campeonato, no, el trofeo de campeones, los dos campeonatos en realidad, el que termina ahora y el que termina en diciembre, si no hay campeones, pueden jugar antes de Navidad. Si uno de los dos gana el torneo y el otro no, puede jugar entre Navidad y Año Nuevo. No hay una sola fecha si no es en fecha FIFA. Está colapsado el calendario. Está colapsado. ¿Coincide con lo que digo yo? No, no coincido. Te estoy dando una... Vos estás haciendo un relato de jugadores que se le van. Yo te estoy dando un dato de la realidad que está colapsado el calendario. Entonces, Walter, no me escuchaste. Que yo dije que no hay fecha disponible salvo fecha FIFA. No hay fechas. Es lo mismo que estás diciendo vos. Sí, no hay fechas. Porque ¿quién te garantiza que vos estás diciendo, Walter? ¿Quién te garantiza que vos querías jugar a la final de los aleatorios un americano? De la única manera que vas a encontrar una fecha es si el seleccionado argentino queda eliminado en la Copa América antes de jugar la final.